Bienvenidos a Revista Global, soy Daniel Santamaría, de inmediato iniciamos nuestra actualización informativa para este 20 de octubre. Comenzamos en la frontera donde el dólar sigue en ascenso, ya alcanzó la barrera de los 4.600 pesos por dólar. Cerca de 2 millones de bolívares invierte el gobierno regional para recuperar la vialidad y mantener la autopista San Cristóbal la fría. Tras una orden de aprehensión, el ciudadano Jaiver Zambrano, el director de Protección Civil Táchira, se puso a la orden este martes en horas de la noche en la sede de la Policía Municipal de San Cristóbal. A 22 días de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, 44 operaciones binacionales se han realizado a través de los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Por otra parte, la compañía de telecomunicaciones Digital anunció los nuevos precios de sus paquetes de datos, generando revuelo a través de las redes sociales, ya que superan los 100 bolívares. En materia de turismo, la aerolínea Conviasa dio a conocer que a partir del 1 de noviembre de 2022, una vez a la semana realizará un viaje Caracas-Madrid-España. Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inamé reportó para este 20 de octubre núcleos convectivos productores de lluvias o chubascos con descargas eléctricas en algunas zonas del país. Por favor, tomen sus previsiones. Entre otras informaciones nacionales, la compañía Metro de Caracas anunció que a partir del próximo 22 de octubre, cada viaje a través de este servicio de transporte tendrá el valor de un bolívar. En contexto político, Diosdado Cabello justificó el alejamiento de las cámaras de la prensa en la zona de Rieco, en las tejerías, luego de que ocurriera este deslave. Mientras tanto, en Cumaná, la emisora Solo Éxitos 99.1 FM cesó operaciones este miércoles en horas de la noche por orden de Konatek. Tras la reciente dimisión de Lee Strauss en las últimas horas en Reino Unido, se espera que en los próximos días se conozca el nombre del nuevo primer ministro británico. Por otra parte, Rusia reconoció que el traslado de niños ucranianos a territorios que controlan no constituye un secuestro, sino solo resguardan sus vidas. Nos trasladamos a Norteamérica, donde un hombre de 57 años en Oklahoma será ejecutado con una inyección letal luego de haber asesinado a su hija en el año 2002. Sus abogados aseguran que padece una enfermedad mental y no comprende la sentencia. Un sismo con escala de 6.5 sacudió la mañana de este jueves Panamá. Las autoridades aseguran que no hay daños ni heridos. Además, se sintió principalmente en el occidente del país. En materia de salud, el brote de ébola declarado del pasado 20 de septiembre en Uganda ya acumula 64 casos y 25 muertes, según información suministrada por la Organización Mundial de la Salud. De esta manera concluimos nuestra ronda informativa. Soy Daniel Santamaría. Hasta la próxima.